Ella es Ernestina del Mar Sale hasta la sopa esa mujer que bruto Esto, esto, esto ¡Andale! ¡Hermana! Hola mija, ¿cómo estás? ¡Brenda! Yo cuando era joven ejercía Lo que viene siendo el modelo de trabajo más antiguo del mundo Yo era prosti Yo pensé que eras carpintera Y yo siempre he estado llenita, robustita Y un día llegó un muchacho y me dijo ¿Qué onda? ¿Cuánto? Y le dije 1500 Y me dijo traigo 200 Le dije no hombre con eso te alcanzó 169 Dijo pues échamelo Y ya pues nos acomodamos Y me le puse aquí Y me decía ¿Qué hago? Y le digo pues chúpale, muérdale lo que quieras Y empecé yo a moverme Y el vato aquí abajo Y me dijo Oye no tendrás un 70 Porque el 69 aprieta